Bienvenidos, bienvenidos, esto es Alabanet 4 y 5 Radio, el espacio de comunicación de los grupos de ayuda mutua. Gracias, gracias por estar ya conectado a través de la red y a través de nuestras diferentes plataformas en el YouTube, en el Facebook y a través de www.alabanet4y5.com Y bueno, pues ya estamos una vez más en el programa al interior del psicólogo José Carlos Escamilla Y estamos, bueno, pues en la saga, en la saga 2019 de un viaje a través de los pasos. Hoy nos corresponde primero y segundo paso. ¿Sí? Así es. Sí, así es, por ahí va. Este, y bueno, pues estamos transmitiendo en vivo y en directo martes 12, 12 de febrero del 2019. Yo soy Javier Plata, teléfono en cabina 63 82 34 38, 63 32 84 38. Aquí el buen Damián Mata en la operación técnica, gracias Damián por estar acá. Nadeis García, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí saludando a todos, un gusto que nos acompañen hoy. No se despeguen porque se va a poner muy bueno el programa de hoy. Y pues bueno, en este camino a través de los pasos, hoy vamos a ver el primero y el segundo, que creo que bastante falta nos hace. Y bueno, pues presentando aquí a nuestro queridísimo Carlos Escamilla. ¿Cómo está, Doc? Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Buenas noches, Nadeis. Buenas noches, Javier. Buenas noches aquí a Damián, que está aquí en los controles, siempre tras bambalinas, ocultando su bello rostro. Y también a las personas que nos visitan a ver muy de cerca el programa de Al Interior. Y pues sí, aquí estamos, aquí estamos en un programa más todos los martes a las 7 de la noche, como siempre con ustedes aquí en este programa Al Interior. Y pues vamos a ver hoy lo que resta de lo que es el primer paso, recalcar un poco lo que es el primer paso y comenzar lo que es el segundo paso. Bueno, antes que nada, es que luego dicen que qué grosera eres porque estás viendo el celular. Miren, les voy a explicar. No es que sea grosera, no es que esté metida ahí en las redes sociales o que esté jugando cualquier juego. No, ella está mirando los mensajes que ustedes mandan para seleccionarlos y posteriormente los lea y en el lapso del programa los estemos viendo. Ella es la que está ahí al canto de sus preguntas que hacen y las selecciona. Lo mismo hacía Selma, pero Selma con la computadora, ella lo hace con un celular. Aunque Selma lo que estaba jugando es para... Solitario. Entonces está jugando Pac-Man. No, ella está revisando eso y está aquí, aquí, este, con nosotros. Y efectivamente, el primer y segundo paso, lo que sucede es que, y hablamos del primer paso en el programa anterior, ¿cómo voy a transformar algo que no reconozco? No puedo transformar lo que no reconozco, porque lo que no reconozco no está dentro de mi universo. Y los seres humanos podemos transformar todo aquello que está dentro de nuestro universo. Y para que yo pueda transformar, para que yo pueda tenerlo dentro de mi universo, necesito reconocerlo. Y el reconocimiento, ajá, es admisión, o sea, tengo que admitir. ¿Para qué? Para darle entrada a mi universo. La admisión es dar entrada. Si ustedes buscan un diccionario, admisión es dar entrada. Dar entrada a mi universo. ¿Y qué es mi universo? Mi realidad, mi verdad, como sea. Checa, derecha, torcida, como sea. Pero es mi verdad. Y entonces, por eso el alcohólico tiene que reconocer que es alcohólico. Por eso el primer síntoma de un alcohólico es negar que es alcohólico. Todo aquel que diga que es alcohólico, lo es. Lo es. El reconocer y dar entrada a mi universo me da la pauta a que yo pueda transformar aquello. Es algo así como abrirle la puerta y decir, entra, vamos a trabajar contigo. En Alanón, reconocer que no puedo, ajá, no puedo hacer nada por el alcoholismo de mi ser querido. Ajá. Porque antes de que el alcohólico lo reconociera, bebía incontrolablemente. Y lo va a seguir haciendo, lo va a seguir haciendo porque el alcoholismo no se cura, la neurosis sí. El alcohólico no se cura del alcoholismo, únicamente se controla el alcoholismo. Pero su neurosis, que lo ha tenido y que lo llevó al alcoholismo, sí puede trabajar con ella con el resto de los pasos. En el primer paso, el alcohólico tiene que reconocer que es alcohólico. Los neuróticos tenemos que reconocer que yo no puedo con mis emociones, como el alcohólico no puede con su alcoholismo. Como los familiares del alcohólico en Alanón reconocen que no pueden hacer nada por el alcoholismo de su ser querido. Ya sea padre, hijo, pareja o hermano, no puedes hacer nada por él. Pero sí puedes hacer mucho por ti, a pesar de que tengas un familiar alcohólico. Tengo que reconocerlo, darle entrada a esa idea. ¿Por qué? Porque quien no da entrada a esa idea, siguen creyendo que en sus manos está que él deje de beber. Y entonces vienen una y mini estrategias para que el borracho deje de ser borracho. ¿Por qué no deje ese vicio? Que no es vicio, es una enfermedad. Entonces ellas al reconocer que no pueden hacer nada por el alcoholismo de su ser querido alcohólico, están dando entrada a un no puede hacer nada por él. Y el que yo de entrada por él, ante eso, obvio, reconozco que no puedo hacer nada por él, pero sí puedo hacer mucho por mí, porque el alcoholismo, que es una enfermedad que afecta a la familia, afecta a todos los familiares cercanos, pero sí puedo hacer mucho por todo aquello que me ha afectado en la vivencia y la convivencia con un alcohólico, desde el marido hasta el padre. Es más, desde antes ya había problemas, desde antes ya había problemas, por eso me fijé en un borracho, desde antes. Ahora, este tipo de situaciones, este tipo de situaciones que te pide el primer paso, es para que des entrada a aquello a lo que tú eres impotente, y que te lleva a perder gobierno sobre de ti, perder gobierno sobre de ti, como el familiar alcohólico, pareja, padres, hijos o hermanos, como las emociones en el caso del neurótico, que no puede, un mano a mano él y las emociones, nosotros perdemos ante esas emociones. O sea, yo no puedo ante la ira, yo no puedo ante los celos, yo no puedo ante la preocupación, yo no puedo ante el resentimiento, yo no puedo ante la ansiedad, yo no puedo ante la autocompasión, me encanta autocompadecerme y colgar la jeta de pobrecito de mí y creer que soy víctima de la vida. O sea, me encanta, es tan padre porque además los neuróticos tendemos a manipular colgando esa jeta de pobrecitos, y creyendo que somos víctimas de esta vida de perdición y de sufrimiento, en este valle de lágrimas en el que el señor me ha puesto. Y bueno, ahorita nos reímos de eso, pero ¿qué tal cuando estaba yo sufriendo? Ahí sí, ¿verdad? Estabas pariendo chayotes. Entonces, ante esas situaciones, yo tengo que dar entrada y decir, reconozco, reconozco y admito que soy una persona neurótica o enfermo mental y emocional, porque todos los neuróticos somos enfermos mentales y emocionales, el alcohólico también, porque el requisito para ser alcohólico es que tiene que ser primero neurótico, el requisito de toda señora de Alanón es reconocer que ya estaba loca desde antes, sí, ya estaba loca, porque solo una loca se fija en un borracho, entonces ella tiene que reconocer, reconocer que ella no puede hacer nada, pásale, qué bueno que viniste, si no te vas a afundir, qué bueno, bienvenido. Tiene que reconocer que ella no puede hacer nada por el alcoholismo de su ser querido, hijo, padres, hermanos o pareja, no puede hacer nada, reconocerlo y que hay otra cosa que la lleva a sufrir, no es lo que, no son las borracheras de su ser querido las que la tienen así, es lo que ella piensa de las borracheras de su ser querido, es que me hace sentir, no, no es lo que te hace sentir, es lo que tú piensas por el juicio que tú tienes y lo que tú sientes ante las borracheras de tu familiar alcohólico, y por eso quieres que no beba, no porque le haga bien el no beber, sino para que tú no estés pensando lo que piensas y sintiendo lo que sientes. La verdad, tú borracho te vale un comino, porque prueba está que cuando él deja de beber y ella no ha hecho nada por ella, después quisiera que cómo no se va a beber. ¿Y sí? Porque aún de que éste debe beber, ella sigue loca, ella sigue loca. Después, los adictos a relaciones destructivas tienen que admitir que muchas de sus relaciones, a ver, ¿cómo es? ¿Ante qué es impotente? Un codependiente. Un codependiente. Ante las actitudes de otra persona. De otra persona, o sea, yo no puedo controlarlo, no puedo ni amenazarlo, ni gritarle, ni amenazarlo, ni chantajearlo, ni tampoco con mis palabras dulces y suaves, hacer que se hagan las cosas como yo quiero, a la hora que yo quiero, donde yo quiero y con quienes yo quiero. Y si no, sobredoblo mis esfuerzos para que él haga lo que debe de ser, lo que Dios manda. Y no, no puede controlar nada, no puede controlar las actitudes de nadie. No podemos controlar a nadie. Entonces, cada agrupación, su primer paso tiene que reconocer. ¿Reconocer ante qué? Soy impotente. Ante qué soy impotente. Y admitir, o sea, dar entrada ante aquello en lo que soy impotente para poder transformarlo. Todo aquello que no reconoces no lo puedes transformar. Todo aquello. A veces la gente, hasta muy orgullosa, me dicen, unas enfermas que conocí hace años, decían, es que no lo acepto, y no lo acepto. Hasta se pueden decir bien enfermos. No lo acepto y no lo acepto. Y yo entre mí pienso, pues no lo aceptes, pendeja, lo aceptes o no lo aceptes. Este va a seguir haciendo lo que se le dé su deseo. Es más, y ya sé que no lo aceptas. Y no lo aceptas, no por el comportamiento de él, sino porque tú tienes un pensamiento muy cuadradito, muy silvestre, muy estrecho, muy salvaje, pues. Muy, muy de, muy como de mandril. Así. O sea, en la escala evolutiva, tienes una incapacidad para aceptarlo, no por el comportamiento de él, sino porque tú, ni si, si no lo admites, pues menos lo vas a aceptar. Entonces, no te estoy pidiendo que lo aceptes, te estoy pidiendo que lo admitas. El resto del programa se va a encargar de que lo aceptes. El resto. Ahorita nada más con que lo admitas. Ahorita nada más con que le des entrada, pásale, siéntate. Y eres parte de la fiesta. ¿Cuál fiesta? La que va a haber después de estos, de este paso. O sea, en los próximos encepasos va a haber un, un reventón de aquellos. Donde ahorita no te acepto, pero después, no hombre, vamos a bailar así. Así. Así vamos a bailar. Y bien pegaditos y de cachetito. Y en el camino, después de que me caías mal cuando entraba a la puerta, hasta nos vamos a amar. Pero nada más da la entrada, déjalo que entra la fiesta. O sea, admite, admite, que un mano a mano, tú y el alcohol, tú pierdes. Eres impotente. Un mano a mano, tú y tus relaciones tóxicas, las actitudes del otro, tú no puedes controlarlas. No puede, la señora de Lanón, no puede, por eso lo ha admitido, no puede hacer nada por su alcoholismo de su ser querido. No puede. En Neuróticos Anónimos no podemos hacer nada con nuestras emociones, y nuestras emociones no provienen de afuera, provienen del cuadrado primitivo y silvestre entendimiento con el que hemos estado viviendo. Entonces, nada que me hacen sentir. Yo me siento así, no por lo que veo, sino por la percepción que yo tengo hacia eso que veo. Porque un hombre más sano, viendo lo que Carlos ve, no se pone como se pone Carlos. No se pone. Es más, hasta decía yo, pues tú porque no lo estás viviendo. Y cuando no faltó uno que otro que me dijera, yo lo he vivido peor que tú. Y me platicaba, bueno, pero es que no es lo mismo. Y buscaba pretextos. En realidad no quería darme cuenta que mi problema eran mi enfermedad mental y mis estados emocionales. Entonces tengo que dar entrada. Dar entrada a esto, soy impotente, le doy entrada, lo admito, lo reconozco y es parte de mi universo. Y al ser parte de mi universo, ahora sí, va a haber fiesta con los siguientes once pasos. Decía por ahí, decían por ahí una frase de Freud, entre más te resistes, entre más te resistes, más persiste. Freud lo decía de otra forma, decía Freud, entre más lo niegas, más lo haces tuyo. Entre más lo niegas, más lo haces tuyo. Haz lo tuyo. Sí, porque te controla. Claro, claro, porque estamos hablando que es parte de la enfermedad mental, soy un enfermo mental y la mente es la área del ser humano que no puedes controlar. Es muy difícil que se controle. Toda la locura entra en la mente. Lo que tú supones. Lo que tú supones. Entonces, el primer paso te dice, bueno, ya admitiste ante que eres impotente que tú no puedes ¿ya te diste cuenta? Ok. Entonces, ahora nos vamos al segundo, donde dice que llegamos a creer. Y específicamente lo dice así, dice, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. aquí hay algo bien importante, dice, llegamos a creer. Llegamos, plural. Llegamos a creer. O sea, ¿por qué tengo que creer? Porque tengo que estar convencida. Claro, ¿por qué tengo que estar convencido? Porque ya viví con mi creencia y no me funcionó. A veces la gente dice que yo estoy peleada con Dios. A ver, no es cierto, tú no estás peleada con Dios. Tú estás peleado por el concepto con el que te enseñaron sobre Dios. O sea, tú estás peleado con el Dios de tu mamá. Tú estás peleado con el Dios de tu papá. Tú estás peleado con el Dios del abuelito o de la abuelita. Como en mi caso, que yo estaba peleado con el Dios de mi abuelita. Es que estaba bien canijos a Dios. No, pues sí. No, 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 no. Hasta parecía así este dirigente de Corea del Norte. Así parecía. El día. Imagínate, dice, te castiga y te ama. Me suena así como marido de neurótica. Dice que mi mamá me rompe el hocico. Entonces, no es que estés peleado con Dios. Estás peleado con el concepto, el concepto que aprendiste de Dios. No estás peleado con, con, con ese concepto de Dios. Sino con lo que te enseñaron que era Dios. Entonces, yo tengo que llegar a creer. Entonces, ¿para qué? No nos metamos en broncas. Te dicen en un principio, está bien, no hablemos de Dios. Vamos a ponerle un nombre. ¿Quién? Vamos a ponerle en un poder superior. Un poder supremo a ti. O sea, esa entidad, ese ente espiritual, él va a poder hacer lo que tú con tus flacas, jodidas, primitivas y silvestres y silvestres fuerzas, no pudiste. Y para muestra basta un botón. Mira para atrás tu vida y lo que no pudiste hacer. ¿Cómo qué no pudimos hacer? A ver, razonemos el segundo paso. ¿Qué no pude hacer? Yo no pude mantener mi matrimonio. Es algo que no pude hacer. No pude mantener relaciones sanas con mis padres mientras viví con ellos. Yo no pude hacer eso. ¿Qué más no pudimos hacer? Algunos no pudieron mantener un trabajo. Algunos no pudieron terminarla una carrera. Otros no pudieron mantener una paternidad o una maternidad. Algunos no pudieron mantener una relación sana donde verdaderamente te amaban y por tu enfermedad destruiste a ese amor que se te tenía a ti. No pudiste mantener una relación con tus hijos. Por ejemplo, ¿no? Soy impotente ante eso. Entonces, yo no pude mantener eso. Yo no puedo. Él sí podrá. Yo no puedo. Él sí puede. Primer paso, yo no puedo. Segundo paso, él sí puede. Él sí puede. Yo no puedo. Él sí puede. Yo no puedo. Pero él sí puede. Yo no puedo discutir. Terminaba peleando. Porque no sé discutir. Termino peleando. no sé hablar. Terminaba ladrando, mugiendo, grasnando, rebuznando y maullando, croando. Y aparte, terminaba como víctima diciéndome, y no me entienden. ¿Cómo me van a entender si ladro? Es más, ni siquiera me daba cuenta de lo que decía estando enojado o con celos o con ir o con preocupación o con resentimiento. ni siquiera recordaba lo que decía cuando peleaba. Se calmaba la emoción y me decían, tú me dijiste, no, yo no te dije eso. Pues no, ¿cómo me iba a acordar si yo era impotente ante mis emociones? Cuando yo tenía una emoción encima, mi capacidad de razonar se anulaba. Me quedaba en blanco y nada más en automático ladraba. Golpeaba y no me acordaba. No me acordaba. Había flashazos. Dos, tres cosas sí me acordaba, pero de lo que me decían. Pero de lo que yo dije no es cierto, yo no te dije así. Lo entendiste mal y no es cierto, no era que lo entendiera mal. Sí lo había dicho, pero en esos momentos mi capacidad de razonar se anulaba. Yo no tenía gobierno sobre de mí, pero hay alguien que sí tiene ese gobierno. Hay alguien que sí puede. y ese era un ser supremo. Y puede ser lo que quieras. No te estoy hablando de un dios en particular. El mismo Carl Jung en uno de sus escritos decía, literal, así lo mencionaba él, en 30 años de experiencia no han conocido la cura de una neurosis sin un retorno a la fe. y él no se refería a un dios en particular. Él no se refería a una religión en particular. Él decía en alguien que sea superior a ti porque él va a tener la fuerza que tú no tienes. y yo recuerdo en aquellos ayeres que yo estaba peleado con el dios de la religión con el que me inculcaron y con la religión. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron este, no sé, o sea, a mí los que me lo enseñaron me decían por acá padre nuestro y por acá qué rico está esto. Entonces yo no entendía. Pues yo no entendía. Pues sí. Me decían ve a misa, iba a misa y la misma que me mandaba a misa me mentaba la madre, me escondía mis pelotas y me acusaba y provocaba pelea en la familia y era la que me mandaba a la iglesia. Entonces yo no entendía. Por acá padre nuestro y por acá qué rico está esto. O sea, no en, o sea, en mi cuadrado primitivo y silvestre entendimiento, no, por eso yo estaba enojado con ese Dios. Pero yo, cuando yo conocí esto y tuve la necesidad de practicar esto, yo en lo particular, yo descubrí algo, que yo sí confiaba en algo y en lo que confiaba estando yo ahí en ese lugar era en los doce pasos. Entonces me dijeron ¿en quién no confías? Los volteaba a ver a todos y decía yo, en ninguno. Fíjate, ¿dónde llega la soberbia? En ninguno. O sea, yo quería un padrino con pedigrí, con alto linaje, así, con linaje, porque uno con linaje solamente puede, o sea, a mi favor, hasta luz, hasta luz, con mi jodidez, hasta le saco brillo a la enfermedad, y hasta se las pongo mía para que vean lo mucho enfermo que estoy, por lo tanto, necesito un padrino a la altura de mi ego. y así fue, y así fue, en realidad, en realidad yo no confiaba en nadie, yo no confiaba en nadie, pero confiaba en algo que estaba pegado en la pared, y ese algo que estaba pegado en la pared era un cuadro de doce pasos, donde yo sabía, yo sabía y lo sabía porque había leído las escrituras de Jung, etcétera, etcétera, y yo sabía que la cuna del programa de doce pasos era el consultor del doctor Jung, y yo amaba al doctor Jung, o sea, bueno, no amarlo así tanto como para masturbarme con él, no, pero sí, o sea, su trabajo, su trabajo, bueno, es que aquí nada más de otra forma, amor eros, no, lo mío era un amor ágape, de admiración a ese hombre, y entonces yo sabía que eso, ese programa de doce pasos funcionaba, y entonces así me dijeron, pues que ese sea tu poder superior, si eso crees que te va a salvar ese que sea tu ser supremo, ya me jodieron, me la cambiaron el nombre, o sea, resultó que se llamaba igual Dios, se llamaba igual, o sea, es como en México, ¿no? Artos José, entonces, o Marías, entonces, pero en ese entonces, esos doce pasos era mi Dios, ¿y quién quieres agarrar como Dios? A quien sea, pero va a ser alguien que puede hacer lo que tú con tus flacas jodidas fuerzas no pudiste hacer, ¿qué me puse a hacer para entender el segundo paso? A ver, todo lo que no pudiste hacer en tu vida, a ver, ¿cuántas relaciones? Escríbale, a mí me dijeron, no, a ti no, tú no, tú ya, tú estás sana, tú lo único oscuro que tienes es tu bella piel, morena, pero dentro estás más blanca que una libreta de cuarto paso, a ver, ponga a escribir ante que es impotente, y yo era impotente, por ejemplo, algo que podía ser Dios, pero que yo no pude, fue abrazar a mi padre, a ver, anótenlo ustedes desde su casa, ante que no pueden ustedes que sí puede Dios, abrazar a sus hijos, eso yo, ustedes no sé, pero yo sí puse abrazar a mis hijos, jugar con mis hijos, abrazar a mi madre, eso, ante que más eres impotente que tú no puedes, pero él sí puede, un matrimonio, boom, ser responsable con el gasto de la casa, yo fui un irresponsable, ahí póngale, usted no puede, Dios sí puede, pero usted no puede, usted no es constante, usted es un irresponsable, un mediocre, un pusilánime, ruin, huevón, pues, para que me entiendan, no es que usan términos que usan en los grupos, ante que más usted es impotente, usted no sabe decirte amo, usted no sabe decirte perdono, usted no sabe decir perdóname, usted no puede, Dios sí puede, fíjate, usted no sabe decir no, a todos anda diciendo que sí, y después está, sin la mano, ya se me entiendan, no puedo, es un irresponsable, parte de eso, pues anótelo, que más en el segundo paso, o sea, que me va a devolver el sano juicio, porque no lo tengo, no sé hacer todo eso, además tengo juicios enfermos, y entonces me puse a hacer una lista, de todo aquello, que yo no puedo, pero que él sí puede, por ejemplo, yo era bueno para comprarle, y cuando tenía dinero, le compraba a mis hijos, le compraba a mi esposa, y a mí no me compraba, y sabes por qué les daba por culpa, no porque los amara, y a mí no, yo después, no, no está muy caro, luego, luego, ustedes primero, pues lo ves, es una actitud natural, de un hombre que se arrastra, porque lo quieran, así, repto, cocodrilo, así, como cocodrilo, así, ya que estamos en el suelo, pues vamos a seguirle, vamos a seguir arrastrando, vamos a seguir arrastrando, o sea, ante eso, yo tenía que anotar, ante que, que yo no puedo, y que él sí puede, porque fíjate, para que yo pueda admitir, a un ser supremo, o un poder superior, para que yo pueda admitir, que hay un poder superior, primero tengo que colocarme yo, en el lugar, que debo de colocarme, porque cuando yo ando, con la vincia soberbia, por encima, para que quiero poder superior, si estoy yo, tócame, estás a nada, claro, pero por eso, ese segundo paso, me baje el ego, en el momento, que me pongo a razonar, con alguien, y me doy cuenta, que se hizo muy impotente, a cosas que yo, ni había pensado, ni había pensado, por ejemplo, a las personas, que le tenía miedo, les tenía, le tenía miedo, por ejemplo, como la madre de mis hijos, este, pues como no le voy a tener miedo, si estaba yo todo loco, le tenía miedo, le mentía, como no voy a mentirle, si le tengo miedo, pero como el poder superior, va a admitir, que tiene miedo, además son mentiras piadosas, para que no se ponga loca, o sea, inmediatamente a justificarme, entonces, tuve que hacer una lista, de todas y cada una, de aquellas, cosas que yo no puedo, y cuando las pude mirar de cerca, dije, si necesito de alguien, que si puede con esto, yo no puedo, yo no puedo, entonces yo tenía que creer, en ese ser supremo, y ese poder superior, puede ser la madre naturaleza, puede ser Dios, puede ser la etergía, puede ser el grupo, puede ser el programa, puede ser lo que tú quieras, pero ya deja de estar en primer lugar, y ponte abajo, de aquel, que te va a dar, lo que tú nunca has podido conseguir, está cabrón, nada más, nada de recordarla, que se me hace, un hudo en la garganta, digo, porque recuerdo aquella época, cómo se me cayó, y luego dice aquí, para devolvernos, ajá, un poder superior, a nosotros mismos, que podría devolvernos, el sano juicio, o sea, ya me abrió una posibilidad, ya me abrió una posibilidad, de que, podría devolverme, el sano juicio, o sea, puede, no que me va a devolver, el sano juicio, o sea, puede, pásamelo, sí, es un kilo de jitomate, dos de huevo, perfecto, sí, para dónde andar aquí abriendo, porque, por si, no veo, lo que me conviene, yo creo, un poder, es que, y me lo iba a traer, pero, le dije, y me dijo, no, yo llego, y la vez que no llego, vale, entonces, dice, un poder superior, a nosotros mismos, que podría devolvernos, el sano juicio, aquí la clave está, la palabra podría, puede, no quiere decir, que no porque tú crees en él, te va a devolver, el sano juicio, no, podría, ¿por qué? porque de quién depende, de mí, porque una, algo bien sorprendente, en las personas enfermas, como ustedes están sanos, yo lo digo por, una vez, que estoy bien enfermo, aquí llegó, la traje como ejemplo, y sí, y sí, ajá, qué sorprendente es que estoy viviendo mal, y además, re, estoy, y defiendo mis posturas, me está cargando la enfermedad, y defiendo mi manera de pensar, me está cargando la jodidez, y no, o sea, que me está viendo la cara, a ver, abre tu mente, no lo hacen por fastidiarte, lo hacen porque ellos son así, pero, ¿por qué conmigo? y, 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 bueno, tú estás más sana, pero, vas y te apadrinas, para que te ayuden a abrir la mente, y veas, lo que no ves, y después te estás peleando con la madrina, con el padrino, ¿y por qué ya no lo hace? ok, la canción, tú entiende, de ti depende, abre tu mente, y escucha, porque además, hay eso, podría devolverme el sano juicio, pero, ¿cómo va a devolver el sano juicio, si número uno, defiendo, mis juicios, cuadrados, primitivos, silvestres, rudimentarios, cavernicolescos, yo lo he dicho, cuando, ahí en un compartimiento, fíjense, yo vengo de una familia, de allá de Zitacuaro, Michoacán, llegamos, y lo dije, veníamos en estado salvaje, con el penacho, y con los cascabeles puestos, ¡muchas amables! ¡Sí! ¡En serio! Más o menos, más o menos, más o menos, por ahí iba, por ahí iba, por ahí iba, dígate, y por estos seres humanos, que con, que con, con los pocos conocimientos que tuvieron, me educaron, con los pocos conocimientos me educaron, y en ese hogar, o en esa casa, donde vivíamos, esas eran nuestras creencias, creencias, y yo pienso que porque yo crecí con esas creencias ahí, así era el mundo, y salgo afuera, y resulta, que allá afuera, no es como, fui educado aquí adentro, pero, ¿cómo voy a ser yo, cómo voy a mostrarme como un estúpido ante los demás? Entonces, defendía mi postura, a mí me enseñaron que, que se acomide cabe en todas partes, yo andaba de acomedido, y luego salgo y me dicen ustedes, eso es ser metiche, ¿quién es, mamá? Trabajo que le costó a mi abuela, meterme esa idea aquí, acomídete, 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 y ahí andaba yo bien acomedido, hasta con mujeres casadas, yo me acomedía, estaba sola la pobre mujer, algunas no tenían a sus maridos, pobrecitas, entonces, yo, yo me acomedía, a mí también tú, éramos buenos servidores, entonces, ya pintábamos para buenos servidores, y entonces, le enseñan a uno, acomídete, 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 y de repente llega alguien y te dice, mira, y ni siquiera fue alguien, ¿sabes quién fue? Fue leyendo, leyendo la literatura, que no digo nombres, porque si no me voy a resentir con el libro, valgo para cambiar de la nombra, cuando veo, no manches, esa no es mi responsabilidad, eso es ser metiche, y es una forma de fugarme, de mis broncas, querer resolver las broncas de los demás, y entonces entendí por qué estudié parapsicólogo, como tú comprenderás también, ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? Pues si te das cuenta, no vas a dormir hoy, entonces, 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 dije, es cierto, tengo una manera de pensar muy silvestre, muy cuadrada, bueno, si tenía, usaba términos para hablar, que venían de mi abuela, formas de hablar, como decir, en vez de decir antes, decía, desde antes, ustedes también, también, tan sanas que se veían, tenemos aquí, dos jóvenes visitas aquí, que nos acompañan, nos van a enfermar, con tanta tarugada que estoy diciendo, pues así como palabras, como desde antes, este, había otra, 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 que inclusive hasta mi pareja y yo nos reímos de esa, porque también su suegra manejaba, su ex suegra manejaba esa, era la de, disoluta, que era algo así como ser bien puta, también no escucharon esa, no, tú no, no, con razón le siguieron a ustedes, o sea, esas ideas, andas de disoluta, así, entonces, oh, te estás acordando de palabras, es que ya me quedó el saco, todo el ajuar te quedó, todo el ajuar, entonces, si yo tenía palabras, que en mi familia se habían escuchado, pero que afuera no, obvio, por venir de provincia, entonces, lo mismo pasaba con las ideas, que eran juicios enfermos, pero que Dios podría devolverme el sano juicio, siempre y cuando estuviera dispuesto, a que alguien, o algo, como instrumento de Dios, yo abriera mi mente y diera entrada, que podía ser la literatura, aquí tenemos el libro azul, yo no sé qué hace el libro azul aquí, pero bueno, yo creo que para que no se me olvide, los doce pasos, los doce pasos, puede ser a través de escuchar a un compañero, mientras esté en la tribuna, o compañera, puede ser alguien allá abajo, pero era cosa solamente, de que yo estuviera dispuesto, dispuesto significa preparado, disposición significa preparación, o sea, que yo esté preparado, para que me cambien estas ideas, porque mi disco duro, está muy duro, entonces, ¿estás dispuesto a cambiar tus ideas? ¿estás dispuesto a cambiar ideas, como por ejemplo, yo crecí con la idea, de que el matrimonio era para siempre? Yo veo a cuántas mujeres, pobrecitas, digo, no, esta se aguanta un año más, ya no vive, pero yo crecí con esas ideas, crecí con la idea, de que el sexo es malo, crecí yo también, con la idea cuadrada y primitiva, de que un hijo, no tiene por qué juzgar a sus padres, fíjate, juicios enfermos, y claro, hoy sé que sí, que gracias a que mis hijos me juzgan a mí, yo tengo elementos y herramientas para crecer y trascender como padre, pero si los tengo ahí amenazados con que hablan tantito, y se me van al infierno de los viejos, pues entonces cuando voy a crecer yo, y no me están faltando al respeto, solo porque me juzgan, pinchan mi ego, pero no me están faltando al respeto, no me están faltando, entonces, esas son de las tantas ideas, que tuve que dar cuenta, que tenía, y que podría, Dios, a través de que yo abra mi mente, devolverme el sano juicio, devolverme ese sano juicio, que no tengo, y que tuve, por ahí leí a alguien en el Facebook que decía, ¿a poco tuvimos? Sí, sí tuvimos sano juicio, cuando éramos niños, y cuando éramos niños lo tuvimos, pero lo fuimos perdiendo, a través de todo lo que vivimos, bueno, ni siquiera fue por lo que viví, fíjate, es como interpreté lo que viví, porque yo era tan egoísta, que aún hubiese vivido, una vida llena de amor, no hubiese sido suficiente, para esta persona egoísta, ¿me expliqué? Perfecto, que bueno, porque va a salir, orinando agua bendita, de este lugar, y cagando hostias, entonces, esas ideas, esas ideas, tuve que darme cuenta, por ejemplo, yo tenía la idea, de que porque amo a alguien, ese alguien tiene que estar conmigo, tú también, hasta la fecha, hasta cínico, hasta la fecha, o sea, si me explico, o sea, tengo esa idea cuadrada, de creer, eso, ese no es sano juicio, pero, ese poder superior, puede devolverme el sano juicio, siempre y cuando yo esté dispuesto, y cuando yo estuve dispuesto, empezaron a fluir, esas nuevas ideas, agravarse en mi estructura mental, y entonces, como consecuencia, empecé a ver el mundo diferente, pero con eso, hoy veo, digo, no hombre, con esa manera de pensar que tenía, cómo no voy a estar con la cara que tenía, de amargado, frustrado, insatisfecho y mal comido, o sea, cómo no, con esa manera de pensar, cómo no voy a ser depresivo, por ejemplo, yo tenía la idea, de que había cosas buenas, y cosas malas, y que había que ser bueno, para que me quisieran, y bueno, es decir que sí a todo, a fuerza, bueno, hay que decir sí a todo, y acomedido, y acomedido, yo les platico, yo les platicaba a mis compañeros, en el grupo donde yo iba a militar, que mi abuela tenía un cuadro, este cuadro, no, ellos, este cuadro que tenía mi abuela, era un cuadro, que no sé quién Gijos lo inventó, y yo como voy a morir, nunca voy a saber quién fue, donde es un cuadro, donde, en la parte de arriba, está el cielo, y en la parte de abajo, está el infierno, y se ve la fila de personas, ahí formadas, y en la puerta, un alguien, quiero pensar que es el coordinador, de a dónde te vas, pero es que es Pedro, que te dice, por lo que fueras, ibas al cielo, por lo que tus actos, ibas al cielo, ibas al infierno, yo tenía, siete años, ocho, seis, siete, ocho años de edad, cuando yo miraba ese cuadro, y me provocaba, un gran temor, angustia, ver, ver cómo, en la parte de arriba, los que iban al cielo, fíjate, ponían monjas, ponían sacerdotes, ponían, este, discapacitados, ponían buenos hombres, no sé, no sé, ponían psicólogos, así, unos hombres, psicólogas, psicólogas, también, ponían ahí arriba, y en la parte de abajo, en la parte, donde se veía gente, que se estaba, quejándose, amargamente, en las llamas del infierno, sufriendo, y había demonios, ahí atizándole, y al fuego, y se veía en la vida, así, alcohólicos, drogadictos, ¿cómo se llaman? los que andan, indigentes, así, este, ingenieros de sistemas, así, disolutas, disolutas, sí, se veían unas bien frutotas, bien buenas, pero bien frutotas, que iban al infierno, y yo decía, pues, pásenme una parrinova abajo, ese, o sea, yo era niño, así, iban padrinos, así, una vida, yo miraba eso, y a partir de ahí, aprendí lo que era la separación, que había que ser bueno, y bueno era ser sumiso, entonces, ahí formulé un juicio enfermo, que la vida se separa entre bueno y malo, y es mentira, pero ahí lo aprendí, ahí lo aprendí, además a mí me decían, pórtate bien, y que era portarse bien, que yo no fuera yo, que fuera un títeres de lo que decía mi mamá, mi papá, mi abuela, mi padrino, mis tíos, mis tías, o sea, yo tenía que obedecer a los maestros, fueron los hijos del caos, yo tenía que obedecer, uno de ellos nos golpeaba con un par, pero teníamos que obedecerlo, obedecerlo, porque además eran personas, otro juicio enfermo que me enseñaron, respete a sus mayores, aunque los mayores fueron los hijos del caos, conmigo como niño, te das cuenta, hoy sé que no tengo que respetar a mis mayores, tengo que respetar a todos, a todos, no nada más a los mayores, a todos, pero en ese entonces nada más eran los mayores, y al mando podía meterme las pláticas de ellos, interrumpirlas, porque también eso era una falta de educación, o sea, yo crecí bien tronado, o sea, yo soy el hijo, es más, yo a los 18 años, 7 de la noche ya estaba en casa, no salí a la calle, yo era el hijo, que hubiera que yo tener toda mamá loca, a fuerzas, claro, fíjate, yo era el hijo que hubiera que yo tener toda mamá loca, una mamá loca, me tiene a mí y no sufre, bueno, hasta esa edad, después no, después ya varió gorro, y entonces el segundo paso me dice, podría devolverte el sano juicio, pero eso depende de ti, y claro que dependía de mí, qué tanta necesidad tenía yo, de que se filtraran juicios diferentes, a los que ya tenía, o seguía aferrándome, a mis ideas silvestres, cuadradas, cavernícolas, ¿me explique? solo explícamelo, porque a mí ya se... a ver, échale preguntas, porque ahorita para irnos al corte, échale más preguntitas, por ahí, los que te están sufriendo ahí, ¿verdad? No, más dos o tres, perfecto, échale, por eso está viendo el celular, porque ya está viendo ya las preguntas de ustedes, Carlos Hernández dice, hola, ¿cómo se practica un primer paso, y cómo se derrota a uno? Lo he deído, pero no lo entiendo. Ya lo dije, lástima que no venís al programa pasado, sin modo, ya, este, ahorita lo hablamos, miren, derrotarse es decir, yo soy impotente, yo no puedo, un mano a mano, en mi caso fue un mano a mano, entre yo y las emociones, y las emociones me ganan, un mano a mano, entre el alcohólico y la botella, gana la botella, un mano a mano, la droga y el adicto, siempre va a ganar la droga, un mano a mano, el alcoholismo, perdón, este, el alcoholismo de tu ser querido, y el familiar, siempre va a ganar el alcoholismo, tú no puedes hacer nada por tu familia, ya sea alcoholismo, o droga, o si tu marido es bien putañero, o tu esposa es medio alegre, florida y carnavalera, tú no puedes hacer nada con su promiscuidad, nada, nada, no puedes cambiar a nadie, entonces, ¿qué tengo que hacer? una lista de todo aquello, de lo que soy impotente, hasta se te quita un peso de encima, claro, porque dices tú, si yo no puedo, ¿por qué quería poder? y entonces, ya en el segundo paso, te ponen un aliado, mira, el poder superior, él sí puede, lo que tú no pudiste, ¿qué? todo esto, y nada más se razonan, primer paso, nada más es, razonar, para que admitas, para que des entrada, y al dar la entrada a tu universo, lo puedes transformar, a lo que no des entrada, lo niegues, y digas, no, yo no soy así, yo no lo tengo, yo no soy alcohólico, no, yo no soy putañero, lo que pasa es que, pues soy hombre, y ya se me ofrecen, me explico, si tú no das entrada, no lo puedes transformar, y seguirás sufriendo por ello, más si das entrada, admitiéndolo, entra a tu universo, y entonces, se puede transformar, y después llega el segundo paso, el que sí puede, lo que tú no puedes, primero y segundo paso, no se practican, se razonan, con quién, con una madrina, con un padrino, pero no se practican, se van a usar, a la práctica, hasta el tercero, pero primero y segundo, no se practican, te sientas con tu padrino, con tu madrina, a razonarlos, nada más, anónimo, tengo 29 años, soy divorciada, y milito en un grupo, de 12 pasos, he admitido, que soy un enfermo emocional, y, y que no sé relacionarme, que he buscado el amor, y la aceptación, de mis padres, en una pareja, pero esta admisión, esa la escribiste tú, sí, parece, me ha llevado, a sentirme inferior, a una mujer sana, al grado que me he limitado, todo contacto con hombres, si veo un hombre, en una esquina, soy capaz de rodear, toda la cuadra, o cruzarme, a la otra acera, tengo miedo, de que este muro anti hombres, me lleve al punto, difícil de derribarlo, ¿alguna sugerencia? Soy impotente, ante mi relación, con los demás, o sea, no me relaciono, porque no puedo controlarlo, si los controlara, si me relaciono, pero como no puedo controlarlo, mejor no me relaciono, o sea, si no es sometiéndolo, mejor me voy, porque sometiéndolo, es como me relaciono, entonces soy impotente, ante una, ante, ante las actitudes, de los demás, quiero controlarlas, no usted no puede, pero hay alguien, que si puede, no ayudarle a controlar a ella, no, a que usted mejore, su relación con los hombres, si, si la escribí yo, ok, pues ya ponle atentamente, en la vez, por eso puse anónimo, no, no, a ver, nuestro amigo, Fidel dice, ay, mi vieja, me regaña mucho, se cree mi jefa, y yo la quiero cambiar, esto es sano juicio, verdad, hijo de mi corazón, para empezar, le dice mi jefa, se cree mi jefa, dice, es tu jefa, es tu jefa, es tu ser supremo, es tu poder superior, arrodíllese ante ello, por favor, Fidel, ante ella, ante ella, ok, ay, Fidel, ay, Fidel, Joaquín Moreno dice, ¿cómo lidiar con las emociones, de mirar a un familiar, en drogas, el sentirse sin poder ayudar, aunque quiera? Ahí está mi juicio enfermo, o sea, veo a alguien, que es un ser querido, que sufre, como a mí me duele, mi reacción es, ¿en qué le ayudo? Mira, no vamos tan lejos, si yo les digo aquí, y ya pasó una vez aquí en el Habanero, ay, ya sabes, si yo les digo aquí, como un día dije, es que, ando mal de la garganta, ando mal de la garganta, y este, y no puedo, eh, hablar, inmediatamente mandaron, tomase miel con no sé qué, cebolla con no sé qué, y pongas acá, empines y allá, sumase aquello, jálase aquellos, apriétese aquello, otro, eh, o sea, me dijeron, infinidad de remedios, o sea, nosotros los seres humanos, tendemos a ser ayudadictos, pero no porque el otro, esté sufriendo, ni siquiera lo dejo, que aprenda de su dolor, porque por algo tiene ese dolor, algo tiene que aprender él, no, inmediatamente le quiero quitar el dolor, porque como yo lo veo sufriendo, a mí me duele, y como yo no sé qué hacer con mi dolor, por eso lo quiero rescatar, se les llama ayudadictos, o ayudadictas, qué hago con mi alcohólico, a dónde lo llevo, lo quiero anexar, doctor, platique con él, y ya, cállate, quieta, prieta, quieta, no, pero es que, si viera, como, quieta, que te calmes, ya, ya, la sientas, a ver, ¿por qué lo quieres hacer? Porque él está sufriendo, o por la que, o porque quien está sintiendo dolor, por el camino que lleva, eres tú, él no quiere, es que está sufriendo, si estuviera sufriendo, lo hubiera dejado de hacer, y déjalo que toque fondo, pero es que si viera, ya todo lo que perdió, no es suficiente para su ego, y entonces, ¿yo qué hago? ¿Con quién? ¿Con él o con lo que estás sintiendo? Así es tan sencillo, es con lo que sientes, no con las personas. Sí, es que es egoísta, porque al final le cuentas, como cuando se muere alguien, estás llorando por ti. ¡No te vayas! ¡No te vayas! No manches, tenía 93 años, si no quieres que se vaya, ¿para qué lo quieres aquí? Si ya lo tenían arrombado en el patio, ahí en el solecito, así, ya ni sabíamos si estaba respirando, o se estaba oreando, ya no sabíamos qué, ¿para qué lo quieres aquí, si estás sufriendo por un cáncer? La verdad es que te vale un comino tu familiar, ¿a ti lo que te importa es no sentir el dolor que estás sintiendo por la pérdida? Así les dije yo, unos cuartos que conocen, ¿sí me explico? Pero ese es el problema, no me interesa mi ser querido, mi egoísmo es tan grande, que creo que lo hago por ellos, ahí es donde digo yo, segundo paso, mis juicios enfermos, cuando en realidad lo estoy haciendo por mí. Por lo que yo estoy sintiendo. Por eso quiero que estudien, hijo, para que tenga una carrera, porque si no, imagínate, ¿qué van a decir de mí? Que, que fuera a casar como padre, porque para mí éxito es un pinche papel. ¿Toda mi familia? Todos deben de tener papel. Sí, porque si no, imagínate, ¿qué van a pensar de mí? A mí me vale, si la ejerce o no la ejerce, si la quería o no la quería, lo importante es que tengo una carrera, para que no digan de mí, o sea, piensa en mí, en mí, en mí, en mí, esos son los juicios enfermos, que si yo permito que el poder superior, de entre, con esos nuevos juicios, podría devolverme el sano juicio. Pero esos, y esas maneras de pensar, hay gente, que piensa así, ah, pero ya hicieron cuarto y quinto. Y los ves tú, depresivos y ansiosos, obvio, quien no ha practicado primero, segundo y tercero, siempre van a estar sufriendo y no van a romper los apegos. A las parejas, a los hijos, a los padres, al dinero, al trabajo, a lo todo, ¿por qué? Porque no, se han sentado a razonar su primer paso y su segundo paso. Ya se te puse a pensar aquí también. Siempre. Chale, chale, chale. Alfredo Cires dice, un alcohólico como yo, que ahora mi mayor problema es la neurosis, mis emociones ingobernables, principalmente la celotipia y la codependencia. ¿Se puede trabajar la codependencia a la pareja estando con ella? Claro, si el problema no es geográfico, o sea, entre más kilómetros esté, mejor puedo trabajar yo, entre más cerca esté, menos puedo, no, el problema no es geográfico, o sea, es otro juicio enfermo, no, porque su problema no es ella, fíjate, tenerla cerca o tenerla lejos es pensar que el problema es ella, no, el problema es tuyo, es por tus juicios, por el concepto que tienes de pareja. Porque usted es cerca o lejos es obsesión mía. Sí, es mi bronca, porque si está cerca estoy pensando, esta viene de coger, anda con otro, de seguro, pinche vieja fruta, y si está lejos está cogiendo, todos modos, todos modos va a seguir pensando, hijo mío. Alma Sánchez, maestro, ¿por qué si voy en paso cero me gusta abollar coronas y patear tronos? ¿No me estoy enfocando en mi recuperación? Claro, claro, porque te estás, o sea, los logros de los demás, ni siquiera bollas coronas, eso es lo que piensas, hija de mi corazón, eso es lo que crees, estás tan ocupada en tirar la felicidad de los demás para no ver la amargura que hay en tu alma, porque al final en cuanto los demás van a su casa, regresa su estado de ánimo, y tú estás tan ocupado en lo que hacen, dicen, piensan o sienten los demás, que no te, que te tienes muy abandonada, el paso cero es enfermedad. Adriana Garduño Cano, hola, me encanta escucharlo, quisiera saber por qué después de llorar, hacerme la sufrida y dejarme lastimar, un día desperté, me quiero tal cual soy y ya no me afecta lo que agarre a mi pareja, ¿por qué? Porque efectivamente, porque un día decidiste que alguien entrara a ti y te diera luz, generalmente es cuando pasamos, y lo dice William James en el libro Variedades de Experiencias Religiosas, generalmente es después de un momento de mucho dolor y de sufrimiento que nos sienta una luz, William James lo dice en el Variedades de Experiencias Religiosas, toda experiencia espiritual viene antecedida de dolor y sufrimiento, o sea, cuando más en el suelo estás, es cuando estás preparado para volar. Cuando más impulso tienes. Claro, claro, los aviones se elevan, no con el viento a favor, con el viento en contra. Héctor Carlos Villavicencio dice, hola, ¿nos puede decir cómo da usted el primer paso? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? A ver, primer paso, ¿ante qué? Soy impotente, en mi caso fue ante mis emociones y tuve que ponerme a hacer una lista de todo lo que hacía con la ira, cómo me lastimé y cómo lastimé con la ira, cómo lastimé y cómo cómo me lastimé y cómo lastimé con los celos, el resentimiento, la ansiedad, la autocompasión, y con alguien, con alguien y después para darme cuenta que efectivamente era, a ustedes lo pueden hacer si están enfermos de sus emociones, si están sanos de sus emociones, sigan como van y su madre se da la muerte. pon, vamos a poner resentimiento, resentimiento, cuando tú tienes resentimiento, ¿qué haces? Miento, ¿qué sientes? ¿qué sientes cuando tú tienes resentimiento? ¿dónde lo sientes? ¿en la panza? ¿en la cara o un hormigueo? ¿en el pecho? ¿lo sientes aquí en el plexo solar? o sea, cuando sientes resentimiento, ¿dónde lo sientes? Ajá, ahora, ¿qué haces? No, ¿qué piensas cuando estás resentido? Ya vimos qué sientes, ahora dime qué piensas, cuando estás resentido ¿qué genera tu mente? ¿venganza? ¿odio? ¿estás viéndole la falla para hacérsela ver? ¿qué tanto genera tu mente cuando estás resentido? Bueno, ya vimos qué haces, y qué piensas ahora y qué y qué dices qué haces y qué dices cuando estás resentido ¿te alejas? ¿te haces como que no lo ves? Si va esa persona con la que está resentida no te acercas a ella ¿le dejas de hablar? ¿has dejado de hablar a gente? ¿qué dices? ¿hablas a tus espaldas? ¿eres irónico o sarcástico con la persona? ¿o manejas el desdén silencioso? ¿qué piensas? ¿qué sientes y qué haces y dices cuando estás resentido? Haz lo mismo con el temor haz lo mismo con la ansiedad haz lo mismo con la preocupación haz lo mismo entonces ahí te das cuenta lo enfermo que está y la pregunta es ¿puedes con eso? no puedes entonces no tienes gobierno admite tu derrota tú no puedes con las emociones lo mismo que le pasa al alcohólico cuando le dicen haz todo lo que haces o escribe todo lo que has hecho todo lo que piensas y todo lo que piensas sientes y así dices cuando estás hebreo lo mismo Rosalía Gómez pero ¿cómo hacemos para quitar tanta idea arraigada? ay vamos espérate vamos empezando y ya te quieres encuerar espérate 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 saque a bailar y después nos encueramos no no espérame estamos viendo primero que te des cuenta de lo que traes aquí de lo que traes aquí y de lo que has hecho todavía no empezamos todavía no empezamos los cambios de forma empiezan en el tercer paso los cambios de fondo y de raíz son en el sexto y en el séptimo paso por eso no cualquiera sabe practicar sexto y séptimo por eso muchos se los brincan porque es el paso donde está de raíz pero es ya cuando ya nos encueremos espérate la noche empieza ahorita apenas nos estamos viendo estamos bailando ya como por el 6, 7 de la tarde ya nos encueramos ahorita estamos apenas en el segundo no te angusties tranquila quieta, aprieta Brisa Vázquez ¿por qué cuando decido entrar en el mundo de los 12 pasos surge la duda si seguir o no teniendo mi negocio de venta de imágenes religiosas al que me he dedicado toda la vida tengo más bases para ofrecer los productos y a la vez algo en mí se niega a seguir te entiendo pero mira este yo por ejemplo yo crecí con la religión católica pero no la ejerzo y tengo mucha voy a decirlo así fe en Dios creencia en él confianza en él más que algunos son religiosos y los religiosos yo los respeto los respeto entonces si tú les vendes pues véndeselos a ellos como alguien se los vendió a los que creyeron y que te enseñaron a ti véndeselos a ellos esa es la fe de ellos chueca torcida como sea es lo que los ha mantenido vivos tú véndeselos respétales sus creencias tú sigue con tu creencia con tu idea pero deja que ellos porque eso así como está eso eso que les vendes los mantiene vivos a ellos como sea Francisco Javier ¿qué es perder el sano juicio? perder el sano juicio es regresar a mis ideas antiguas o no tener creencias e ideas de acuerdo al espacio y al tiempo o sea a mi época o sea hoy fácilmente podemos enseñarle a los muchachos decirles por ejemplo que usen métodos anticonceptivos decir mira si te quieres ir a ponerle con tu novia con tu novio ponle pero cuídate pero hace 40 años no podías decir eso entonces el juicio ¿qué significa juicio? búsquenlo en diccionario la facultad de distinguir lo bueno de lo malo y lo verdadero de lo falso ¿de qué depende? de la época del tiempo y de dónde estamos o sea que eso el juicio va evolucionando de acuerdo a tu edad a tu época vamos a corte vamos a corte vamos a cortarnos las venas y regresamos bien regresamos 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 compañeros amigos esto es Alabanet 4 y 5 radio el espacio de comunicación de los grupos de ayuda mutua estamos en el programa al interior del psicólogo José Carlos Escamilla el tema del día de hoy un viaje a través de los pasos estamos viendo primero y segundo paso y pues gracias gracias a toda la gente que ya se conecta a través de las diferentes plataformas y gracias a toda la gente que nos ha hecho favor de hacer un donativo a través de la función de Super Chat ahí en el YouTube muchas muchas gracias bien pues regresamos Nadej déjame leer una pregunta que tengo por aquí si léela si por favor por favor antes que se me olvide porque me la encargaron muy bueno no tiene mucho que ver el tema pero este pues ahí va es que no la leo hijo dice que debo hacer hablar o callar pregunta lo que hice fue sin conocimiento de causa pero es parte de un trabajo final que debo presentar que si me descubren me pueden dar de baja en la carrera y que hago con mi depresión pregunta que hago o sea que hay que hacer si calla o este o este o se delata pues de que algo hizo en la universidad y este y pues dice que eso lo deprime mucho yo creo que si a ver es que hay muchas formas de de componer lo que es descompuesto entonces una forma puede ser habla con el director abierta y directamente y dile cuál es tu temor o con el coordinador de carrera que generalmente es con el que hay que hablar con el coordinador de carrera y decirle la verdad asumir las consecuencias de tus actos y decirle lo que ha provocado en ti nada nada que esté que que por muy perverso por muy pecaminoso por muy torcido por muy ilegal que hayas hecho en el acto no te aleja de tu divinidad no te va a alejar entonces si tú no estás tranquilo que es eso pues sí si tú no estás tranquilo pues háblalo ahora si tú vas a una agrupación pues ya lo hubieras hablado con una persona de confianza para que te liberes de la culpa y ya después de manera indirecta reparas ese daño en la universidad pero de que lo tienes que hablar lo tienes que hablar ya sea con alguien de tu grupo de confianza o que tenga la capacidad de escuchar porque hay unos que bueno y otra que lo hables directamente con el coordinador de carrera lo importante es que te sientas bien que te sientas bien es lo más importante que te quite esa mochila que te está pesando estas otras dos de aquí del youtube Jesús González si sufro ataques de pánico es suficiente con 12 pasos y mi agrupación de cuarto y quinto o requiero otro tipo de terapia con los 12 pasos se te quita pero vamos empezando la ansiedad se te va a quitar con los tres primeros pasos cuando vayamos al tercero con el se te va a quitar porque ahí te voy a explicar ahí ya vamos a hacer uso del primero y del segundo primero y segundo se razonaron y son parte ya de ti los has integrado uno yo no puedo segundo tú si puedes y en el tercero haciendo uso de estos dos ya se viene la acción con el tercero ya viene la acción ¿cómo discernir cuando ya se requiere de ayuda profesional? o sea ya llevo mucho tiempo practicando los 12 pasos en mi grupo pero nomás no me aliviano es que si tu problemática por ejemplo es ansiedad es depresión entonces hay un paso o una serie de pasos en tu programa que te están fallando y que no lo estás aplicando porque la ansiedad y la depresión es por represión es por apariencia ajá es por guardar por callar por guardar y porque no ocuparte de la única persona que realmente tienes que hacer cargo que es de ti mismo nada más dijéramos es una depresión porque estuvimos en un accidente muy fuerte donde murieron varios seres queridos y bueno estoy hablando de una depresión muy fuerte impactante por un suceso traumático como llegó a pasar con el terremoto bueno a ver vamos al medicamento a este cuate para el estrés postraumático pero nada más es mientras mientras vale vaya trabajando todo lo que sintió todo lo que pensó todo lo que hubiera querido hacer háblelo llorelo gritelo chillelo berremo que después pero es que tengo ansiedad es que tengo sí pero es que no has hablado hay algo en tus pasos que no eres honesto contigo o no eres íntegro sigues de ayudadicto o quieres o lógico no quieres vivir bien o quieres estar en paz queriendo controlar no se puede como o sea quieres sentirte bien y tienes tres cuatro amantes sí no a mí me quedó algo bien claro ahí cuando cuando estaba dentro de las agrupaciones ahí me decía el coordinador el que persevere va a alcanzar y si es cierto sí está por acá Gaisra y dice Selma saludos bueno es Nadej saludos no leíste mi pregunta la vuelvo a realizar me doy en la en la jeta no logro controlar mis emociones todos los días escucho programas pero el ambiente donde laboro es un nido de ratas fíjate ella no leyó tu comentario pero tú no escuchaste el programa fíjate lo que dijo él 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 quien hizo la pregunta existe una pregunta que llevamos programa y medio hablando de ella dije somos impotentes ante algo y yo habla específicamente de mis emociones tú nunca vas a poder controlar tus emociones olvídalo nunca aquel que crea que puede controlar sus emociones nunca puedes nunca y obvio y lo dije también en el segundo paso y vas a creer que son los de afuera los que están haciendo sentir mal no has escuchado nada del programa para la gente que está preguntando dónde puede encontrar el libro de los 12 pasos lo puedes comprar en cualquier agrupación de alcohólicos anónimos neuróticos anónimos comedores compulsivos grupos de familia lanón pero yo te sugiero que lo compres en alcohólicos anónimos aunque no seas alcohólico viene un poquito mejor por ahí de repente le cambian algunas cosas por ejemplo en algunos países es impotente en algunos otros lados es incapaz o sea pero tiene pequeñas pequeñas variaciones claro ahora si la dejo adelante claro pues continuamos entonces con las preguntas la otra aquí voy a poner ok buenas tardes a todos anónimo la fe es lo mismo que confianza en programas pasados comentó que el maestro jesús no usaba la palabra fe o que no existía en esa época y si existe qué es y cómo la encuentro gracias y saludos pistis eso fue la palabra que él usaba pero se mal tradujo como fe y no es igual que confianza creer es la antesala a confiar y creer y confiar son la antesala a la fe o pistis como le quieras llamar creer es dar entrada confiar es tengo una fianza tengo una garantía que me respalda y la fe o pistis es certeza absoluta tengo la certeza absoluta de que esto va a pasar esa es fe la certeza absoluta pero no es lo mismo la confianza es la antesala como yo lo he mencionado no puedes decir que tienes fe si no crees en ti no puedes decir que tienes fe si ni siquiera confías en ti más aquel que cree y confía y eso se consigue y lo vamos a ver en el tercer paso aquel que cree y confía automáticamente se le abren puertas divinas donde ahora si tiene acceso a la fe pero nunca vas a tener acceso a la fe o sea a fuerzas divinas si no has hecho uso de las fuerzas mundanas o sea la fe no llega rascándote las pelotas ni prendiendo veladoras ni cantando ni dando diezmos o limosnas nunca te va a llegar así la fe nunca es a través de que creas en ti y confíes en ti y que te va a dar esa creencia y confianza tus hechos donde allá afuera es lo que te da la certeza absoluta pero primero tienes que crear y confiar en ti para que fuerzas divinas estén de tu lado Pedro Loaiza dice buenas noches si sano juicio es discernir lo bueno de lo malo entonces donde quedan los pensamientos sanos que yo creo hasta tu problema falta que lo que tú crees sea sano y podemos podemos y puede un ser superior ponerlos dentro de ti siempre y cuando estés tú dispuesto por eso dice aquí llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolverme el sano juicio te lo voy a decir de otra forma la verdad de hoy es la mentira del mañana y la mentira del mañana es la verdad de pasado mañana es una paradoja es una paradoja si tú me preguntas de ideas yo ideas que tenía hace 15 años ya no empatizo con ellas en su momento era mi verdad ya no es mi verdad porque la verdad es un estado de evolución y que solamente Dios tiene la verdad absoluta entonces eso que tú le llamas sano juicio coméntalo con tu padrino siéntate con él y te vas a dar cuenta que no siempre es así Miraya Calleja Rivera dice ¿por qué me cuesta trabajo creer en un Dios como el de la iglesia? creo en algo superior a mí me es tan difícil entenderme yo misma más cuando mi madrina me habla de ese Dios de los católicos pues es que tu madrina está fuera de principios porque en los grupos no debe haber religiones los grupos son laicos no hay religiones ese Dios le sirve a tu madrina a ti no porque por tus experiencias a ti no te funcionó porque ese es el Dios de tus papás y tú necesitas ser un Dios para ti en el que tú creas y confías bueno ni siquiera le llamo Dios un poder superior que con el tiempo le vas a llamar Dios pero tú no crees en ese ¿por qué? porque ese no es tuyo ese es de tus papás no es el tuyo tú tienes que crear un concepto y yo empecé con que los pasos eran mi era mi poder superior y gracias a que yo creí en ese programa ese programa me fui llevando hacia un concepto de Dios personal personal pero fue a través de la práctica de los pasos no a través de leerlos no, no no es leerlos es aplicarlos allá afuera porque leerlos cualquiera los lee o sea leer la receta no te va a dar el pastel así tan sencillo leer la receta no te va a dar el pastel hay que hacer lo que dice la receta para que estés creando el pastel y el primer pastel te va a salir jodido y el segundo a lo mejor igual de pinchurriento o peor el tercero el cuarto mejorcito y así hasta que te salga perfecto por eso se llama práctica de programa no es perfección de programa es práctica 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 hasta que te salga práctica hasta que te salga práctica hasta que te salga y bueno vamos a seguir que nos quedamos sí fíjense es que primero y segundo no se practican volvemos al punto primero y segundo paso no se practican solamente es cosa de que te sientes a razonar con alguien con tu madrina con tu padrino que te haga ver mira ver tu primer paso eres impotente ante el alcohol no que no sí mira ponte a escribir todo lo que has hecho dicho y sentido cuando has estado ebrio ponte a escribir todo lo que has hecho todo por querer que tu ser querido deje de beber y dicen a las llenas a las de coda como le dicen a ver todo lo que has hecho hecho dicho sentido y pensado por el comportamiento de los demás a donde te ha llevado a actuar hasta donde te ha llevado a actuar y no pues imagínate llega un momento aunque ustedes no lo crean pero con tal de controlar a alguien somos capaces hasta de perder la dignidad fíjate lo dije bien diplomático cuando bien pude haber dicho las clamos las nalgas o sea hasta eso con tal de tener control o todo lo que yo hice yo les hablé de las emociones todo lo que soy capaz de hacer cuando con lo que hago digo pienso y siento con la ira con el temor con los celos con la preocupación con el resentimiento con la autocompasión con la ansiedad o sea todo lo que hago y lo miro y digo si si soy impotente no tengo gobierno me llego una emoción y hago estas tonterías no tengo gobierno y lo peor de todo es que esto a lo mejor lo hace un alcohólico borracho pero yo esto lo hago que disque en mis cinco sentidos sin alcohol que disque en mis cinco sentidos imagínate si fuera alcohólica no imagínate entonces obvio que yo tengo que admitir mi derrota yo no puedo con las emociones pero tengo que aprender a detectarlas en mi es fácil detectar a un borracho un marido alcohólico un hijo drogadicto es fácil detectar es fácil detectar el comportamiento de alguien en una relación pero las emociones es más difícil aprender a detectarlas y pues yo tuve que aprender a detectar mis estados emocionales a ver que siento esto es esto es ansiedad a ver no esto es temor a ver esto que siento son celos esto que siento es esto esto que siento es aquello esto que siento es ira esto que siento donde la siento como la siento que hago que digo que pienso cuando siento esto o sea tener que aprender a detectarlas tener que para que porque si no era el tercer paso donde le voy a poner mi vida y mi voluntad que le voy a poner si ni siquiera me conozco lo que siento como que el alcohólico le pone la botella y dices ya está es más fácil en doble A el primer paso todo lo que yo que tenga alcohol pero en nuestro caso que tenía que detectar a ver que le vas a poner a Dios lo que haces dices piensas y sientes con los celos lo que haces dices piensas y sientes con la ira lo que haces piensas y sientes con el resentimiento o sea y aprenderá a detectarlo en mi donde sentía los celos aquí en el pecho donde sentía la ira aquí en la cara en el pecho y se me tensaban los músculos se me fruncía el ceño y se me fruncía yo creo también el primer chacra o sea yo tenía que aprender a detectar porque en el tercero que es cuando viene la práctica se lo voy a poner no voy a hacer lo mismo que hacen muchos que creen que están practicando el programa cuando le están pidiendo dame tranquilo y dame no no dice el programa dame no dice pide le dice le vas a poner tu vida y tu voluntad pero para que yo le ponga mi vida y mi voluntad tengo que conocerla yo dentro de mi y la tuve que conocer en el primer y en el segundo paso como voy a ponerle a mi poder superior lo que pienso lo que siento y lo que quisiera hacer y decir si no lo conozco ahí te encargo a fin que tu ya sabes Dios ahí te encargo mi bronca ay resuélveme mi pedo ajá resuélveme mi problema a fin que tu ya sabes y un día me dijeron si Dios ya sabe que tienes pero el quiere que se lo pongas que lo digas tu para saber si tu sabes lo que tienes porque si no volvemos a regresar al Dios de las iglesias que pídele y te da no el Dios de doble A es si tu trabajas el se mueve si tu no trabajas nunca va a hacer nada por ti porque Dios trabaja contigo no para ti y el Dios de doble A es diferente el Dios de los doce pasos es un Dios que te pone a trabajar a que estés en ese viaje interior como es nuestro programa en un viaje al interior pero es trabajo mío no de que ay pídele ya vamos a la mano así Dios concédeme serenidad no nada concédeme que estás haciendo tú para que te dé la serenidad si si porque él no va a bajar y te va a dar una píldora de serenidad gracias señor por la serenidad que me diste ahora dame aceptación ahora dame tolerancia no ese es el Dios de las religiones el Dios de doble A es trabaje con su interior detecte ante que es impotente porque eso de lo que es impotente es lo que le va a poner a Dios y segundo el segundo cuáles son sus juicios enfermos porque eso se los va a poner a Dios en el tercero en la primera parte del tercer paso porque el tercer paso se divide en dos partes cuando le pongo mi vida y mi voluntad y después cuando hago un cambio de actitud porque hay que hacer un cambio de actitud porque con el primero segundo y tercer paso se hacen cambios de forma nada más para detener la enfermedad ya detén tu enfermedad ya con el tercer paso el alcohólico deja de beber el neurótico deja de caer en la ansiedad y en depresiones la esposa del familiar alcohólico deja de estar jodiendo al borracho que por eso está borracho con esa loca cualquiera se va al pedo el codependiente deja de estar al tanto del otro y se presta más atención a ella o a él o sea los primeros tres pasos son para detener la enfermedad pero para que yo la pueda detener tengo que estar consciente de mí y en el primer en el primer paso tengo que detectar ante que soy impotente y admitirlo darle entrada para poder transformarlo y en el segundo paso dice aquí tengo que llegar a creer en un poder superior que podría devolverme el sano juicio podría siempre y cuando yo esté dispuesto a renunciar a mis ideas cuadradas y que lleguen ideas más revolucionarias en mi mente porque gracias a cambiar esas ideas cambia mi sentir y cambia mi actuar y mi hablar todo empieza por aquí estos dos pasos son importantes que yo razoné que yo me sienta a razonar con alguien estos dos pasos estos dos pasos es sentarte a razonar y convencerte uno admitiendo admitiendo que eres impotente ante aquello que te lleva a sufrir y segundo que tienes que llegar a creer en algo supremo a ti a mí hay alguien supremo a nosotros que puede lo que nosotros nunca pudimos y ya pusimos ejemplos tener una familia yo perdí mi familia yo perdí mi familia yo fui impotente no pude impotente a relacionarme yo no podía abrazar a mis padres yo no podía abrazar a mi madre yo no podía escuchar a alguien sin juzgarlo era bien crítico hasta se me hace agua la boca nomás de de ganas que me daban de criticar o sea yo era impotente era impotente ante eso o sea yo no podía yo no podía decir un te amo yo no podía decir un te quiero yo no podía perdonar yo no podía tan solo sentarme abrir mi mente y escuchar el punto de vista de otros cerraba mi mente rechazaba y me resistía y terminaba diciendo son una bola de pendejos no tenía que escuchar hoy sé que cada quien puede hablar de su propio camino como lo empezamos hace ocho días empecé diciendo el método es el mismo lo que cambia es el procedimiento pero el método es el mismo el procedimiento va a cambiar dependiendo de las problemáticas de la persona por ejemplo los familiares de alcohólicos tienen una sintomatología los de neuróticos tienen otra sintomatología alcohólicos tienen otra sintomatología hijos adultos tienen otra sintomatología latín tiene otra sintomatología de hecho al latín no practica 12 pasos pero se llevan con una serie de axiomas los van a ir practicando más adelante cuando ya lleguen a hijos adultos cada agrupación por su sintomatología de su propia enfermedad del alma va a ir cambiando el procedimiento del programa con los tres primeros pasos el resto de los pasos ahí se unifica el programa ahí ya es igual pero con los tres primeros cambia dependiendo ahora si que del sapo es la pedrada y la sintomatología ahora estos dos pasos son importantes porque lo que yo no puedo él si puede pero primero tengo que reconocer lo que yo no puedo porque si yo no reconozco y reconocer es liberarme reconocimiento es liberación si yo lo reconozco me libero de una mochila que yo ya la voy a soltar y al soltar esa mochila que me libero quien la va a cargar quien si puede y quien pues en un principio para mi fue el programa dije pues a ver que haces tu con esto yo no puedo pero ya después fue un Dios y que para mi nunca lo vi afuera aquí adentro a través de que fui abriendo mi mente y me puse a platicar con mucha gente a leer fui entendiendo que Dios estaba dentro de mi hay quien lo quiere ver afuera puedes verlo afuera adelante lo quieres ver en las nubes lo quieres ver en un trono arriba de una nube con una serie de cámaras donde te está checando quieres verlo así que puedes verlo quieres ver un viejo barbón vestido de blanco adelante o sea quieres verlo como un flujo de energía adelante quieres verlo como un bello paisaje de la madre tierra adelante quieres verlo como toda la galaxia o el cosmos completo que para ti es Dios adelante ponle el concepto la imagen que quieras pero él puede lo que tú no has podido educar a tus hijos manejar relaciones sanas con tu pareja manejar relaciones sanas con tu sexo opuesto mantener relaciones sanas con tus padres él sí puede lo que tú no has podido decirle no al alcohol decirle no a las drogas él puede lo que no has podido con tus emociones él puede lo que tú no has podido con la loca de tu mente que parece ser monito de circo brincando de un lado para otro él puede lo que tú no has podido con tu insomnio él puede lo que tú no has podido con tu ansiedad él puede lo que tú no has podido con tu depresión él puede lo que tú no has podido con tus apegos él puede lo que tú no has podido llevarte a la libertad. Él puede lo que tú no has podido enseñarte a amar. Él puede cambiarte esas ideas. Como dice aquí, podría devolverte el sano juicio, pero depende de ti. Solo depende de ti, pero Él puede. Primero y segundo, repito, no se practican. Escribe, razona con tu padrino, platícalo, admite tu derrota, que tú no has podido ante aquello que eres impotente y que no tienes gobierno. Y segundo, hay alguien que sí puede lo que tú no has podido. Ya están estos dos. Ahora vamos a prepararnos para el próximo martes ver el tercer paso, que es donde viene la acción. Aquí el razonamiento y ahora viene la acción. Pero ya con esos dos conceptos nuevos, con esas dos herramientas nuevas. Y viene el tercero, que es la acción, pero eso va a ser para el próximo martes. ¿Tenemos preguntas? Sí. Échale, 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 con todo. Juicio es diferenciar lo bueno de lo malo. Entonces, desde ahí estamos divididos, como dijo usted. Claro. Y si para mí el aborto o la infidelidad no son algo que me aquejen, no es enfermedad, pero esto, sé que a largo plazo me puede traer problemas, entonces, ¿sólo me queda tenerme a las consecuencias? Por eso dice, ¿podría devolverte el sano juicio? Porque todos, así es como aprendemos, a través de experiencias. Y eso es espiritualidad. Otro anónimo. Recaí y volví a buscar el celular de mi esposo. No encontré viejas, pero ahora encontré que ve pornografía. Él está trabajando mucho y no hemos podido tener intimidad con calma y sin prisas. Me sentí súper mal. El que busca, encuentra. Pues ponte a verlas también. Vale, gorro. Te pones grave en vez de que aprendas. A lo mejor algo puedes aprender. Pues sí, porque quieres controlar. O sea, quieres controlar, quieres controlar. O sea, ahora resulta que, ahora resulta que te pones celosa de canijos que ni conoce tu marido. Te das cuenta lo, o sea, me siento tan poca cosa que hasta me siento desplazada por una imagen. No puedes controlarlo todo. Eso tú no puedes. Hay alguien que sí puede. Y podría devolverte el sano juicio que te va a decir de fondo por qué sufres tanto cuando abras tu mente. Ivonne Mejía dice, Hola, yo tengo mucha depresión, ansiedad, ataques de pánico y agorafobia. Pues me da miedo salir largas distancias. ¿Cómo empiezo a trabajar los pasos? Ayuda. Ya empezamos. Bueno, ¿dónde estabas? ¿Me dan cuenta? Fíjense, les voy a decir algo. Esto es real, ¿eh? El enfermo del alma es el ser más huevón. Perezoso. Y luego tenemos una pereza mental que en el Facebook les pongo el anuncio y ¿dónde es? ¿A qué hora es? ¿A qué hora haces? ¿Y qué metro pasa cerca? No dice la hora. Hace poco a alguien le puse Si no estuviera, te decía. Dicen, cabrón, ¿no? Porque al enfermo del alma es muy perezoso. No lee. Bueno, muchos que tengo en el Facebook ya hasta se ríen porque dicen lean, lean, lean. No leemos. No leemos. Si este no lo lees. Que tu vida está de por medio. Menos practicarlo. No leemos, no leemos. Les acabo de hablar en un compartimiento y ¿cómo acepto? A ver, ¿dónde estabas? Quieres que te lleven de la mano y que te digan cómo es. Por eso dije un día y así me lo hicieron a mí. Si usted no lo entendió, quiere decir que no está preparado para practicarlo todavía. Lo que usted entienda, lo que usted comprenda y lo que usted pueda ver, quiere decir que aquí adentro ya lo tiene. Puede llevarlo a cabo. Pero si afuera no lo vio, no lo escuchó o no lo comprendió, quiere decir que adentro no lo tiene. No es el momento de que lo lleve a cabo. Por eso los grandes maestros lo enseñan varias veces. Una vez te lo explican y nada más. Una vez y no te explican más, ¿eh? Una vez y punta. Está la repetición de este programa y del programa pasado en YouTube, a la Habana de 4 y 5 Radio. Vuelvelo a escuchar. Y volviéndolo a escuchar dos, tres veces, quiere decir que no estás preparado para el camino. Por eso dice la leyenda, muchos son llamados, pocos los elegidos. Porque no todos están preparados para este camino. Pero si realmente estás preparado, mira, así le vas a entender. Noel de Siderio. Saludos, amigo Carlos. ¿Por qué es necesario que el alcohólico toque fondo? Porque solo así va a tener la necesidad de llevar esto que su vida está de por medio. Porque, por ejemplo, hay dos etapas en mi vida. Cuando yo llegué a un grupo, pero no para recuperarme, sino para que mi pareja viera y no me dejara. que casi no se da, que casi ni se da eso. Y cuando ya estuve adentro, que toqué fondo. Adentro fue cuando toqué fondo. ¿Por qué? Porque nada más iba. Tragaba café, vomitaba en tribuna y volvía a ser la misma, el mismo miserable que había entrado al grupo llegando a casa. el mismo mediocre espiritual. Más cuando perdí todo, ahora sí estuve la necesidad de hago lo que sea, no importa lo que tenga que pasar, pero ya no quiero sufrir. Y fue cuando estuve dispuesto a practicar un camino espiritual. Y sin reservas. Joshua Manuel Pedraza, ¿cómo puedo identificar un buen padrino o guía espiritual? Lo que veníamos platicando. ¿Quién va a ser tu mejor padrino? Quien sea cuando tú ya estés preparado para ser alumno. Porque si tú no estás preparado para ser alumno, segundo paso, lo que leímos hace rato, aún tengas a Bob y a Bill, no te van a sacar del hoyo. Nunca te van a sacar del hoyo. Entonces, ¿quién es el mejor padrino? El que tengas enfrente cuando ya estés listo a practicar un camino espiritual. Ese es el mejor padrino. yo soy tú mismo dice, ¿será que cuando te imponen la creencia en un Dios como lo concibe alguien más se convierte automáticamente en un dogma? Así es. Y estos no son dogmas, es una creencia personal, individual. Angélica María Salazar dice, ¿cómo se le habla de Dios a un adolescente que dice que él es su propio Dios? Ya te ganó, él ya se adelantó al onceavo paso. Nadie, otra vez, ¿y para qué le quieres hablar? Déjalo, ¿a dónde está más sano que tú? Él ya está hablando de onceavo paso y tú ya estás sufriendo, te regresó el primero. ¿Y para qué quieres hablarle? ¿Porque te preocupa? Mejor ponte a trabajar tu preocupación y deja a tu adolescente en paz, porque él está en la etapa de la rebeldía, la etapa de Lucifer. Y esa etapa es muy buena, porque es una forma de proteger sus ideas, sus creencias, como sean. Trascender los límites, ¿no? ¿Qué decías? Trascender los límites. Y trascender sus límites, pero déjalo, esas son sus creencias. Christopher Montenegro, maestro, yo admití que mi pareja no quería estar conmigo y después analicé que yo quería en mi necio y lo acepté. Ahora estoy liberado de esa posición de estar y cambié mi idea primitiva de que a fuerza tenía que estar conmigo. ¿Sería ejemplo de práctica o estoy mal? No, está bien, soy un ejemplo de práctica, ¿sí? Segundo paso, cambiaste, estuviste dispuesto a cambiar tu juicio y entonces en el tercer paso va a ser un cambio de actitud que te va a costar menos trabajo porque si cambias aquí, se cambia el resto, se cambia aquí, se cambian las actitudes, pero todo empieza por aquí. Moni Cortés. La última. Saludos a todos en cabina, una sugerencia por favor, yo tengo un hijo de 16 años y lo llevo a terapia con la consejera, pero no veo ningún cambio en él, él es muy inseguro de él mismo y le comenté de llevarlo a Alatín y me dijo, si me pagas, voy. A ver, ¿para qué lo quieres llevar? ¿Para calmar tu angustia? Pues apáguenle. Eso se llama prostitución espiritual. Déjalo, si no quiere ir para que los obligan, déjale a que tengan la necesidad. Mejor ve tú y cambia tú y practica tú. Deja a tus hijos en paz. ¿No les dijo? Ahora, vámonos. A ver, quiero decirles algo, hay muchas preguntas y muy buenas. Les voy a pedir un favor. El próximo programa vamos a ver tercer paso y después de que veamos tercer paso, va a haber un cuarto programa donde vamos a vertir todas las preguntas que tengan del primero, segundo y tercer paso. Es más, copien sus preguntas que tengan ahí. Sí. copienlas, guárdenlas ahí en su computador, en su celular, porque en el cuarto programa, que sería dentro de quince días, ahí, en ese programa, va a ser, se le va, el tema va a ser resumen de los tres primeros pasos. después vamos a ver cuarto y quinto y va a haber un tercer programa que va a decir resumen del cuarto y quinto paso, después va a haber sexto y séptimo y después resumen y conclusión del sexto y séptimo paso y así sucesivamente. Entonces, yo sé que tiene muchas preguntas, pero las vamos a vertir, guárdenlas ustedes, copienlas en su celular, en sus computadoras, en sus tablets y me las, y ahora sí que, y me las dan de este programa que viene al otro, de buena voluntad. ¿Va? A fuerzas nada. A fuerzas nada, tú eres de buena voluntad, ahí me las ponen, las preguntas, ¿ok? Muchas gracias por este, por este programa que estuvieron con nosotros, la veis, muchas gracias, tenemos dos invitadas aquí, vénganse para despedirse aquí, a dos muchachos que nos van a acompañar aquí al despedir el programa. Vénganse para acá, vénganse para acá, a que se despiden acá con nosotros, vénganse para acá, toca, y tú también, tú ya eres parte de aquí de la Bané del, ya es parte del mobiliario, ya es parte del mobiliario, tú vas a intentar, a ver, a ver, aquí este, Damián va a poner el Zoom, perfecto, Damián es el Zoom. Bueno, pues vamos a despedirnos, estuvimos aquí, a dos amigas, este, que tenían ganas de visitar aquí, el programa del interior, aquí en, a la Bané del 435 Radio, bueno, pues, estuvieron aquí, ya saben lo que es, ya saben lo pasan, no muerdo, nadie tampoco no muerde, este, Damián sí, no se acerquen, Damián sí, nada más no se le acerquen, por eso no se acerquen, porque anda con hambre, condenado, entonces ya saben, no, cuídense mucho, que Dios los bendiga, vamos a despedirnos, gracias, gracias, hasta la próxima, hasta la próxima, bye.